Carlos Torena juega hoy la final, nada más en la mezcla de Wimbledon un partidazo agresivo y digno de este tipo de partidos es el que le pone fin a Naslam porque es el que le da los 2.000 puntos de uno de estos dos guerreros y es en el cual se están matando entre él y Nicodás está aburrido para ver quién se corona y se lleva al máximo galardón un capítulo que ya batalla próximamente en las filas del octavo y va probando también algún perdido de todo en séptimo jugando de su muy buen nivel, de su buen presente tiene que agarrar de lo que viene en su futuro, ¿no? jugando un verdadero desafío es bastante favorito que hace y bien las cosas también, metódico a la hora de resolver puntos no se apresura le pone en juego la pelota, complica tira la pelota de un lado al otro pero ahora buscó el riesgo no lo fue tan bien como en anteriores ocasiones pero continuó la pelea, no quiere dejar ganar así nomás aquí Lorena en este partido ancha la pelota Lorena en el momento cabe el partido tiene que jugar más relajado tiene que jugar más tranquilo para no para volverse loco para no buscar para no buscar errores, digamos para minimizar los errores, ¿no? mucho mucho no le he perdido más hasta la final algo condiciona por la cabeza de cada uno de estos dos guerreros puede estar pasando cualquier cosa la bola que le pica ahí sobre el flujer al final lo pone como digamos el mejor humor pero tiene armas tiene herramientas para poder suplir esos fallos necesitan utilizar eso ahí no pero bueno se llega al game saborido luchándola pegándole poniendo la bola en fuego como decíamos recién y ahora frena a la pelea de nuevo a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? veía ¿no fue bien? ¿no fue bien? no sé qué pasó bueno lo estábamos siguiendo pero lo perdimos ya en el canteador lo veremos en un rato ellos juegan tranquilos su partido normalmente rompimos así que hay dos jugadores dentro de la cancha y ahora se ha volvido con autoridad hacia atrás sí, sí me costó pero se lo llevó para mí en un punto más eh jugó un puntito de más vamos a dejar la cancha en este caso la 3 de Fasco Tenis jornada de domingo se acaba los partidos y cerramos con movimiento era el noveno para circuito tenis Leandro Pujaro no